Hey que tal parceros, yo soy Pipe Flores y estoy aquí con los parceros de Passaflow Talento nuevo que van a estar presentes en el red urbano Muy buen trabajo el que están haciendo para que estén pendientes Que tal amigos, si mi gente, nosotros somos Passaflow Y andamos con el productor más rankeado de la ciudad de Medellín y Colombia entero Esperemos el 13 de Octubre en Liverpool Golf Passaflow, tu sabes, el nuevo estilo musical Check it out